Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el Dr. Marco, y el día de hoy vamos a tener un video muy especial porque estuve revisando en algunos grupos de Facebook de médicos y alguien preguntaba, oigan, ¿cuánto gana un cardiólogo intervencionista? Justamente él lo quería tomar como parámetro para decidir si tomaba el largo camino hacia esa especialidad o no. Y por supuesto, estaba lleno de la misma respuesta de siempre, que es no, no tienes que enfocarte en el dinero, el dinero no es importante, haz lo que amas y serás feliz toda la vida, pero me pareció un punto muy válido del cual no hablamos lo suficiente, que es cuánto gana un médico y si la especialidad hace que ganes más o menos, y por supuesto, qué especialidades son las que mejores ingresos tienen. Ahora, no hay muchísima información acerca del tema, pero encontré un par de cosas interesantes que podrían ser muy reveladoras para algunas personas. Y entonces, por eso, el día de hoy vamos a hablar de dinero. Entonces, vamos a ver cuánto gana en términos generales un médico. Es muy importante recordar que estos no son datos exactos y que es un promedio de la muestra que vamos a estar explorando. Toda la información para la realización de este video lo saqué justamente del reporte de salarios médicos que hace Medscape, la edición en español aquí en México. Entonces, son datos nacionales. Medscape, bueno, es una página muy buena. De hecho, habrán visto en las referencias de muchos de los videos que generó, son justamente de Medscape. Entonces, sacan este tipo de entrevistas. Les dejo en la descripción del video el enlace justamente a este reporte de salarios médicos. Y bueno, es de marzo del 2018. Además de este reporte de salarios que se hizo en México, también utilicé el que acaban de publicar para 2019, que es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ahí se meten mucho más a detalle en cuánto gana cada una de las especialidades. Aquí en México no reportan esa información, tal vez por cuestiones de seguridad o por cuestiones culturales, pero me pareció interesante dar un aproximado de lo que pasa en Estados Unidos. Entonces, básicamente este reporte, el de México, es de 462 médicos que se dedican atención a pacientes de tiempo completo. Y aquí reportan o hablan acerca de sus ingresos en 2017. Y van a tener tres variantes, el ingreso anual, el patrimonio y las inversiones que tienen los médicos. Más adelante subiré otro video también de la calidad de vida y el desgaste que tienen estos mismos médicos en México, que también me parece información muy importante. Pero bueno, eso será un video próximo. Entonces, primero, ¿quién contestó esta encuesta? De nuevo, primero que nada, eran personas que están dadas de alta en Medscape. Entonces, esto ya de por sí puede generar un pequeño sesgo hacia que sean médicos, por ejemplo, más urbanos, que tienen acceso a internet, etcétera, etcétera. Que aunque son muchos, no es la realidad de todos los médicos en este país. Por supuesto, hablando de México. Ahora, en cuanto a los que lo contestaron, el 68% son hombres y el 32% fueron mujeres. Esto también sesga un poco la información, porque por supuesto está subrepresentada la parte de las mujeres y sobre representada a los médicos hombres. Esto es especialmente importante considerando que en México ya más del 50% de todos los que egresan de medicina en la actualidad son mujeres. Ya es una profesión dominada por las mujeres. Además de este sesgo en el género de los que contestaron, también tenemos diferencias en la edad. La edad más representada fue de 28 a 34 años, que también representa a los que más estamos inscritos en Medscape en la actualidad. Todos los demás son menos de la mitad de lo que tiene de 28 a 34, pero sí tenemos representación de casi todas las edades. Y veremos, ya que estemos en los resultados, que lo más importante, la diferencia más grande, es entre los menores de 45 años, que sería toda esta población, y los mayores de 45 años, que de nuevo representaron solamente alrededor del 20% o menos de las personas que contestaron la encuesta. Entonces, todo esto lo digo, no para decir que la información no sirve, pero que la información tiene sus limitaciones y que tampoco debemos creerla al 100%. Además, aquí tenemos las especialidades que contestaron este cuestionario. El 72% de los que contestaron la encuesta fueron especialistas versus el 28%, que fueron médicos de atención primaria. La especialidad más representada fue medicina interna, y de ahí van bajando hasta que tenemos especialidades que ni siquiera están representadas y que no aparecen como anatomía patológica, algunas otras de, o es decir, patología, y algunas otras especialidades que también participan, por supuesto, en la atención médica aquí en México. Entonces, es una encuesta principalmente especialistas y especialmente de médicos de medicina interna. Ahora, ¿qué características tiene la práctica clínica de los que contestaron esta encuesta? El 56% trabajaba en un hospital público, siendo 43% de las horas que dedican a la semana las que dedicaban a este mismo hospital público. Es decir, más de la mitad de las personas o de los médicos en México, trabaja en hospitales públicos. Mientras que en consultorios privados, más o menos del 35% de los médicos trabajan ahí, pero le dedican menos del 25% de sus horas de trabajo en la semana. En hospitales privados, el 30% prácticamente, y le dedican la misma cantidad de tiempo. Fuera de estas actividades meramente asistenciales, los académicos que se dedicaban a investigación en el gobierno o en algún otro sitio. Más o menos tenemos que el 14% se dedicaban a esto. Esto es algo que ya lo sabemos. Los médicos en México no hacen mucha investigación por diferentes razones de cultura, de dinero que se le invierte a la educación y de otros puntos muy importantes. Entonces, no hay tantos investigadores médicos aquí en México, desafortunadamente. Organización de atención de la salud, es decir, más o menos como administradores y que apoyen en labores administrativas, 9%. Sin embargo, de estos 9% que se dedican a eso, el 29% van a dedicar el 29% de su tiempo, es decir, les absorbe bastante, bastante tiempo. Practica en consultorios de múltiples especialidades, 6%, dedicando el 24% de su tiempo. Ahora, en cuanto a las horas laborales, es que es del día completo del médico a qué se dedica. Vemos los que están invertidos en el paciente y las que están invertidas en labores administrativas. Entonces, aquí tenemos en negrito, de las invertidas en el paciente, 30 o menos, siendo esto, por supuesto, lo peor. Y vemos que hay 21% de médicos que 30 o menos son las horas que le dedican al paciente. Hasta más de 65 que tenemos al 14%. El gran ganador es, por supuesto, el 39% que tenemos aquí, que es dedicar de 31 a 45 horas atendiendo pacientes. Mientras que labores administrativas, tenemos que menos de 5 horas de labores administrativas. Esto era el 26% de los médicos, que les va bastante bien. Pero teníamos un 24% que quedan 20 horas o más a atender labores administrativas y no atender al paciente. Por supuesto, aquí tenemos que ya son médicos que se dedican una muy buena parte, casi proporcional a lo que dedican en ver pacientes, en llenar hojas y hacer labores administrativas. Este es otro problema que estamos viendo no solo en México, sino en muchos sitios del mundo, como la carga administrativa para los médicos va aumentando rápidamente conforme los sistemas de salud se van haciendo más complejos. Pero esto, por supuesto, también veremos más adelante en otro video. Es una fuente muy importante de estrés para los médicos. Porque son labores que a fin de cuentas cuando empezamos a estudiar medicina no consideramos que eso es lo que vamos a hacer o que es lo que nos gustaría hacer. La parte administrativa es algo extra que está en el trabajo. Ahora, la remuneración bruta anual promedio en 2016, es decir, ello reportado en 2017, pero eran sus ingresos que habían tenido un año antes. Y el promedio fue de 402 mil pesos al año. Estos 402 mil pesos al año, por supuesto, representan un salario promedio para los médicos de 33 mil 500 pesos. Es decir, en México, en promedio, de acuerdo a la encuesta de Medscape, los médicos ganan 33 mil 500 pesos. Por supuesto, también veremos más adelante, o de hecho, la gráfica pasada también nos indica un poco, muchos de ellos consiguen este salario a través de tener varios trabajos, no solo uno, sino dos o a veces incluso tres. Ahora, aquí podemos dividir el total del porcentaje de los que contestaron la encuesta, los que ganan menos de 200 mil pesos al año, lo que representa menos de 16 mil 666 pesos al mes, los que ganaron de 200 mil a 399 mil pesos al año, que representa, hablando del máximo, 33 mil 250 pesos al mes, los que ganaron de 400 mil a 599 mil pesos al año, lo que representa 49 mil 916 pesos al mes, y los que ganaron más de 600 mil, que es más o menos 50 mil pesos al mes. Podemos ver que el 21% de los médicos están en el tier más bajo de ganancias, es decir, ganan menos de 16 mil 666. Tenemos más o menos que la mitad de los médicos ganan entre, digamos, 17 mil y 49 mil pesos al mes, aquí tenemos el 57%, y tenemos un porcentaje pequeñito que gana más de 50 mil pesos al mes, que es el 22%, dos de cada diez médicos. De aquí tenemos ahora la división en mujeres y en hombres, no es de sorprender que los hombres usualmente son los que tienen un ingreso mayor, debido a la disparidad que conocemos de pago entre hombres y mujeres, que tristemente no hemos logrado desaparecer, y esto se ha reflejado también en el área de la medicina. A pesar de que las mujeres ya tienen, o son más de las que se dedican al área médica, no ganan lo mismo que los médicos hombres. En el tier más bajo, encontramos un porcentaje más alto de mujeres, 25 versus 19, mientras que en el tier más alto, 13% de mujeres versus 26% de hombres. Entonces, de nuevo, está sobre representada a los que ganan más en los hombres que en las mujeres en la medicina. Cuando nos vamos a las edades, menores de 45 y mayores de 45 años, por supuesto, sabemos que los médicos cuando son más jóvenes, en términos generales, ganan un poco menos y conforme van acabando sus especialidades y conforme van también haciendo, ya afianzándose, digamos, en sus posiciones, pues van aumentando sus ingresos. Entonces, encontramos que los menores de 45 años es un mayor porcentaje que se encuentran ganando menos de $16,600 pesos, siendo el 25%, uno de cada cuatro médicos menores de 45 años, mientras que mayores de 45 ya es uno de cada 10. Si nos vamos al tier máximo, el 15% de los médicos menores de 45 años ya logran ganar más de $50,000 pesos al mes, mientras que los mayores de 45 ya es casi cuatro de cada 10, el 40% más o menos. Y a la mitad, pues tenemos los demás porcentajes. Entre los especialistas y la atención primaria, esto es un dato importante, porque de pronto muchas personas se van a hacer la especialidad justamente para aumentar sus ingresos o disminuir la cantidad de pacientes que ven o enfocarse en una patología o en una indicación más que les gusta más. Pero el tema económico también es importante. Y aquí podemos ver que los especialistas, el 20% ganan menos de $16,600 pesos al mes, lo cual es bastante llamativo, significativo. Y si vea que dos de cada 10 especialistas no llegan ni a los $20,000 pesos al mes aquí en México. Dentro de los médicos de atención primaria son el 24%, es decir, uno de cada cuatro. En este caso, los especialistas sí les está yendo mejor, pero se puede ver que la diferencia no es tan grande como a lo mejor algunas personas podrían pensar. Cuando nos vamos a los que ganan más de $50,000 pesos, uno de cada cuatro especialistas logra alcanzar más de $50,000 pesos al mes de ingresos, mientras que los de atención primaria es mucho menos, 15%, es decir, 15 de cada 100 o 1.5 de cada 10. Aquí sí tenemos que los especialistas logran repuntar en los ingresos elevados, aunque de nuevo hay un porcentaje muy importante de especialistas, por supuesto el 85%, que no logran alcanzar los $50,000 pesos al mes. Esto justamente para mostrar que el hecho de estudiar una especialidad no asegura para nada que se vaya a tener una vida económicamente estable y mucho menos una vida lujosa. No es imposible, como puedes ver, hay gente que sí lo alcanza, pero no es un hecho. Aquí tenemos una comparativa, de nuevo, entre todos los especialistas de manera general y los médicos de atención primaria. Estos serían los ingresos anuales, $419,000 para los especialistas y $359,000 para los médicos de atención primaria, que aquí podríamos incluir a los médicos generales, aunque en la encuesta también incluyen a los médicos familiares y a los médicos integristas. Entonces, estas otras áreas de la medicina de atención primaria. Y entonces encontramos que los médicos con especialidad más o menos generan $35,000 pesos al mes versus los de atención primaria que generan $30,000 pesos al mes. De nuevo, la especialidad, los años que hayan sido, más o menos agregan $5,000 pesos al mes a lo que recibe un especialista. De nuevo, puede ser algo significativo, sin embargo, la diferencia no es tan grande como de pronto pueden hacerlo a uno pensar. Por otro lado, tenemos el gap entre mujeres y hombres, lo que ellas reportan que ganan al año. Entonces, tenemos que las mujeres están generando $31,000 pesos al mes, que equivale a $374,000 pesos al año, mientras que los hombres generan $472,000 pesos anuales, lo que equivale a $39,000, casi $40,000 pesos al mes. De nuevo, mostrando la diferencia que existe entre médicos hombres y médicos mujeres. Ahora, en el año 2016, además de evaluar qué tanto habían ganado los médicos, también se evaluó cómo el médico percibía que habían cambiado sus ingresos. Por supuesto, esto es muy dependiente del tiempo y ahora estamos en un tiempo completamente diferente al que existía en 2016, pero aquí podemos ver que el 6% de los médicos percibían que habían disminuido más de 10% sus ingresos. El 8% habían disminuido hasta 10%. La gran mayoría, el 46% de los médicos, es decir, prácticamente la mitad, no se habían modificado, es decir, ganaban exactamente lo mismo el año pasado que lo que ganan ahora. El 30% de los médicos se habían aumentado un 30% y en el 11% de los médicos se habían aumentado más de un 10%. Esto también hay que tomarlo con mucha cautela porque, como vimos, mientras más edad tiene un médico, más ingresos tiene, simplemente porque está más afianzado en su trabajo. Por supuesto, cuando no están trabajando en una institución de salud pública. Ahí, bueno, desde que ya te contratan de base ya tienes un salario estable. Pero entonces aquí podemos ver cómo año con año hay un grupo de médicos, principalmente los médicos jóvenes, que van aumentando sus ingresos. Ahora, además de lo que ganan mes con mes y año con año, ¿cuál es el patrimonio que tenían estos médicos? Esto, por supuesto, nos habla también de la capacidad que tiene el médico para invertir, para hacerse de un patrimonio, es decir, una casa o alguna otra propiedad. Y más o menos los médicos tenían 638 mil pesos de patrimonio. Esto, por supuesto, contando lo que ellos poseían. Por ejemplo, yo tengo mi casa, menos lo que debían. Por ejemplo, debo el crédito hipotecario de esa casa. Entonces, de nuevo, más o menos 638 mil pesos. Lo cual para los médicos más grandes realmente no es demasiado. Una persona de más de 45 años que solamente tenga un patrimonio de 638 mil, no estoy diciendo que sea despreciable ni nada, pero tampoco significa que esta persona sea rica o sea millonaria, como dirían en algún sitio. De nuevo, esto repite el patrón que hemos encontrado antes, siendo mucho más alto los patrimonios más altos dentro del grupo de los hombres que de las mujeres y dentro del grupo de mayores de 45 años que el de los menores de 45 años. De nuevo, esto, aunque este fue, digamos, el general, un resumen general, aquí encontramos el porcentaje de cada uno de los grupos. El más alto, como ya mencionamos, es el de los 600 mil. Bueno, el más alto realmente sería el de los menos de 200 mil pesos de patrimonio, por supuesto, representando principalmente a las mujeres y a los médicos menos de 45 años, aunque el segundo fue el de 600 mil, por supuesto, representando principalmente a los hombres de más de 45 años. Aquí también habría que entender que la cultura ha cambiado bastante, afortunadamente, pero antes los únicos que eran más respetados eran los médicos hombres, por supuesto, sin ningún fundamento y sin ninguna base, pero es un poco la realidad que existía antes. Y me gusta pensar que esto ha ido cambiando, pero bueno, estos son los resultados de esta encuesta. Ahora, en cuanto a las prestaciones laborales, que de pronto las olvidamos y pensamos que lo único que cuenta es el salario, cuando las prestaciones son igual o más importantes, tenemos que más de la mitad de los médicos, casi el 6 de cada día, tenían tiempo libre remunerado. La mitad tenían plan de jubilación, por supuesto, esto es para los médicos más grandes, ya que en la actualidad la mayoría de las personas no tenemos plan de jubilación. Seguro de salud en un 49%, el 41% tenían bonos, el 32% incapacidad a corto plazo, el 31% seguro de vida y bueno, tenemos algunos otros, hasta alimentos, incapacidad a largo plazo, cuenta de ahorro, seguro de vista y seguro dental, ayuda para viajero diario, etcétera. Entonces, por supuesto, de más representados, o sea, más médicos lo tenían a menos médicos. Ahora, en cuanto a cuánto gana cada una de las especialidades, de nuevo me tengo que referir al estudio o a la encuesta que se hizo en Estados Unidos, mucho más amplia que la que se hace aquí en México, porque Medscape es mucho más grande allá que acá, pero aquí lo que tenemos es que este fue el reporte de ingresos que se tenía en los especialistas en Estados Unidos. Por supuesto, aquí es muy importante mencionar que el sistema de Estados Unidos es completamente diferente al de México, allá es completamente privado, todo lo tienen que pagar las aseguradoras y eso permite hasta cierto punto que los médicos puedan cobrar, no quiero decir que más porque están ahí ajustados al tabulador de la aseguradora, pero por esto y otras cosas sí ganan más los médicos allá, de nuevo, porque pueden cobrar diferente, porque es diferente la vida allá. Entonces, tenemos en número uno los que más ganan en Estados Unidos son los ortopedistas, luego cirugía plástica, otorrinolaringólogos, cardiólogos, dermatología, radiología, gastroenterología, urología y anestesiología. En estos que tenemos acá, incluso en oftalmo y cirugía general, podemos encontrar, por supuesto, especialidades que tienen muchas intervenciones, es decir, no solamente la consulta y que te manden algún medicamento, sino que tienen directamente una cirugía o algún otro tipo de procedimiento que, por supuesto, naturalmente, esos se cobran más en las consultas. De nuevo, esto no es trabajando en una institución de salud pública, pero en un consultorio o un hospital privado, ahí sí tú puedes cobrar o se cobran esas intervenciones y, por lo tanto, es una fuente de ingresos mayor a la que da solamente la consulta y esos son los que más generan. Luego tenemos la oncología, medicina de emergencia, cuidados paliativos, perdón, cuidados críticos, cuidados pulmonares o neumología, patología, etcétera, que aquí, como podrán ver, son especialidades que también tienen una alta tasa o un alto riesgo de demandas y de otro tipo de cosas, toda la primera mitad de la lista, excepto patología y eso también hace que en Estados Unidos cobren más caro por el riesgo que tienen de, por supuesto, se puede complicar una cirugía y entonces te demanden. En Estados Unidos es mucho más frecuente las demandas que aquí en México todavía y entonces eso lleva a que cobren más también para pagar sus seguros contra demandas, aunque en México ya cada vez existe más y luego abajo en términos generales están las especialidades que son más, digamos, afines a medicina interna, más a solamente dar consultas y medicamentos y que por lo tanto es la única fuente de ingresos, encontrando hasta abajo a pediatría, a medicina preventiva y salud pública, a diabetes y endocrinología, infectología, medicina interna, por supuesto. Algo que a mí me llamó mucho la atención y que habrá que ver si en México se repite es que ginecobstetricia está en la mitad de abajo de la lista cuando yo pensaría que debido a los procedimientos y a las cirugías tienen esta fuente extra de ingresos. Pero bueno, de nuevo, este es el reporte en Estados Unidos, no significa que aquí en México estemos en las mismas condiciones, sin embargo, a lo mejor nos podemos dar una idea al menos de algunas reglas que nos llevan a que una especialidad pueda generar más ingresos o menos ingresos. Y bien, esto es lo que les quería presentar, más o menos cuánto se gana siendo médico y cuáles son las especialidades con más y menos ingresos, a ver qué les parece, a ver si alguna les sorprendió, a ver si esto era justo lo que esperaban. Quiero agradecer especialmente a las personas que nos ayudan mucho en este canal, especialmente a los de Patreon. Este video está dedicado a Camila, a Gler Felen y a Aldo Novello, de nuevo por su invaluable apoyo y con esto terminamos. Bien, esto fue todo por el video de hoy, espero les gustaba mucho, por supuesto, dejen en la parte de los comentarios cualquier duda que tengan y también yo les haría la recomendación de que siempre que tengan una duda, especialmente si es de dinero, hablaran directamente con la persona que les interesa. Si ustedes quieren saber, oye, un ortopedista tiene una buena vida, tiene una mala vida, está ganando bien, qué tanto trabaja, cuántos años son para estudiar esa especialidad, pues platíquenlo con un ortopedista que ustedes conozcan, con un ginecólogo, o con un neurólogo. En este canal hemos hecho videos en el pasado, solo tenemos uno del neurólogo, justo de esta perspectiva. En el futuro trataremos de hacer más de estos videos porque es información que me parece muy importante, pero no tengan miedo, pregúntenlo, háblenlo y por supuesto que tómenlo en cuenta para la decisión de qué van a dedicarse al resto de su vida. Con eso quiero agradecerles muchísimo por haber visto este video, no olviden suscribirse para toda la información que podamos ir generando y para que puedan ver las entrevistas que haremos más adelante con especialistas y con médicos en diferentes áreas de la medicina. Y como siempre, ayunos a cambiar el mundo, compartan la información.